No llores que esas lágrimas son de cocodrilo, porque tú eres malvada, tú eres malvada, tú eres típicamente la mujer que es bonita, pero todo lo que tiene de bonita lo tiene de mala. Las células de tu cuerpo y de tu alma están podridas. Por última vez, mira lo que vamos a hacer. Causa probable para detenerla ella, sin duda alguna. Ella va detenida hoy y va a enfrentar cargos de violencia doméstica. Yo voy a imponer una orden de alejamiento para que ella no pueda venir a vivir más a tu casa. Cuando ella salga de la cárcel, ella no puede venir a vivir más a tu casa. Gracias a Dios. Si tú le abres la puerta, ese es tu problema, le estás abriendo la puerta al diablo. He dicho, caso cerrado. Me encantó el martillazo de la doctora Polo. Pero sí, definitivamente la doctora Polo debería de ser la jueza en absolutamente todos y cada uno de los casos. Ahora sí, comencemos con el video. Después de casi un mes de estar escuchando diversas declaraciones, presentarse muchísimas pruebas. Este miércoles, el jurado falló a favor del actor Johnny Depp en su querella legal por difumación. Contra su ex esposa, la también actriz Amber Heard, ella lo había señalado anteriormente por haberlo tratado mal físicamente en más de una ocasión. Sin embargo, el jurado decidió otorgarle a Johnny Depp una indemnización por 15 millones de dólares. De igual manera, se falló a favor de la contraquerella legal presentada por Amber Heard, después de que el abogado de Johnny calificara sus señalamientos como no ciertos. Por esta razón, el jurado le otorgó a la actriz una indemnización de 2 millones de dólares. Para poder llegar a este veredicto, ellos estuvieron deliberando por aproximadamente 12 horas durante 3 días. El jurado fue quien tomó la decisión de que Amber Heard deberá de pagarle a Johnny Depp la cantidad de 10 millones de dólares por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos. Estas 7 personas encontraron que las declaraciones de Amber Heard sobre su matrimonio con Johnny no eran ciertas. Sin embargo, el jurado también declaró que el abogado de Johnny, Adam Walden, se fue en contra de Amber Heard y por eso le otorgaron una compensación de 2 millones de dólares. Toda esta situación comenzó cuando Johnny Depp presentó un recurso legal contra su ex esposa, quien en el 2018 había publicado una columna en el periódico The Washington Post, en el cual ella se identificaba como una víctima de abuso doméstico. Sin embargo, en este escrito, Amber nunca mencionó a Johnny Depp, pero era obvio que se estaba refiriendo al actor de Charlie y la fábrica de chocolate. Los abogados de Johnny Depp alegaron en el tribunal que los señalamientos por parte de Amber no eran ciertos. Por esa razón, pedían 50 millones de dólares. Por la compensación de males realizados, Amber Heard, de 36 años de edad, inició una contraquerella legal en contra de Johnny, pidiendo 100 millones de dólares. Después de que el jurado dio su veredicto, Amber, a través de redes sociales, escribió lo siguiente. La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Tengo el corazón desplazado porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi ex esposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un retroceso para la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. A pesar de todo lo que se presentó durante casi un mes, la mayoría de las personas estaban apoyando a Johnny Depp. Esto porque se demostró día con día que las declaraciones de Amber en contra de Johnny no eran ciertas y que más bien la que había tratado muy mal a su pareja había sido Amber en contra de Johnny, provocándole incluso males físicos y psicológicos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.